Entre sombras del pasado Asomando el siglo XX Cada pobre un odio frío Cada alma un sol ardiente Cada niño un germen vivo De más niños inocentes De más noches sin abrigo De más hombres sin presente Entre llantos y cadenas Un rumor se va extendiendo Y la lágrima impotente Se está convirtiendo en sueño Alguien cuenta como ha visto Que al otro lado del globo Están los trabajadores Haciendo el mundo a su modo Y ese ansia de encontrarse Y ese empeño de ser ellos Esa sangre que corría Como pólvora en sus cuerpos Ese brillo enamorado De su tierra y de su nido Se volvió espada de cobre Y se convirtió en bandido Y sus penas fueron alas Y su hambre fue linterna Sus heridas fueron libros Y de piedra sus cadenas Y los verdugos de la vida No pudieron detenerlo Quien puede apagar el día Quien puede parar el tiempo Quien puede parar el tiempo Flores serán en tu campo Nuevas rosas, nuevas viñas Vendrá el pueblo entonando Cantos de amor y conquista Recabarren son tus pasos Tus palabras, tus semillas Son tus hijos, tus hermanos Tu partido comunista Tu partido comunista Tu partido comunista Tu partido comunista Gracias.